Me he dado cuenta que las personas más efectivas son esas personas que comparten lo que hacen. Le dije, oye, quiero una caja de abejas. Y él como que, pues tú, doctor, ¿cómo vas a querer una caja de abejas? Y me ignoró, fíjate. Y por fin me dijo, bueno, pues te voy a llevar tu caja de abejas. Y me vendió un cajón de abejas. Eso fue hace un año y medio aproximadamente cuando inicié con eso. Tienes que saber cuál es su momento de crecimiento. De repente tienes que a ellas suministrarles un poquito de jarabe de agua con azúcar para que puedan mantenerse. Ahorita tengo ya 60 cajas de abejas. 60 cajas. Uno pone las cosas en las manos de Dios y Dios te va a dirigir por donde él cree que es lo más adecuado. Tienes que siempre darle para adelante y darle para adelante y darle para adelante y luchar y luchar. Y lo otro es utilizar su tiempo, saber aprovechar su tiempo, saber no perder el tiempo fácilmente. Que ahorita yo veo que las generaciones nuevas no pierden demasiado tiempo. El científico Masaru Emoto, un especialista en estudiar el agua, se dedicó durante más de 10 años a estudiar la reacción del agua bajo ciertas circunstancias. Uno de los experimentos que más me llamó la atención fue que tomó cantidades exactas de agua y las etiquetó con palabras como amor, paz, amistad, bondad. Y a otras también las etiquetó con palabras como odio, con frases negativas, como te deseo lo peor, así, ¿no? Y estas cantidades de agua las congeló y posteriormente se dio cuenta al analizar las partículas de que la partícula que generaba el agua era en las que tenía la etiqueta con palabras positivas eran simétricas, eran agradables a la vista. Pero las mismas partículas que habían sido etiquetadas con palabras groseras, con palabras feas, tenían figuras amorfas, no tenían la misma, no eran cálidas a la luz de los ojos. Entonces, imagínense, si nosotros somos un 70% agua, ¿qué nos hará las malas palabras, nuestros mismos pensamientos? Ojalá y lo que nos metamos a nosotros mismos sean solamente palabras positivas. El día de hoy tenemos al señor, al doctor Marcial Hernández, quien es oftalmólogo de profesión, pero que decidió también emprender en el área de la miel, en el sector apícola. Quédense con nosotros, esto es Empiria, podcast para emprendedores. Comenzamos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Marcial Hernández Corella, egresado de la Universidad de Montemorelos, de la carrera de Medicina, quien posteriormente realizó también su especialidad en oftalmología. Desde su graduación en el año 2000, decidió sumarse al equipo de Centro Médico San Mateo, en el área de oftalmología, mismo que se ubica en la ciudad de Montemorelos. Y hace un año y medio fundó la Granja Luna, dedicada a producir principalmente miel de azar, negocio que actualmente cuenta con planes de exportación a mercados extranjeros. Doctor, cuéntenos un poquito de usted, de dónde es, dónde nació, de cuánto tiempo ha estado aquí en Montemorelos, a qué se dedica. Mira, yo nací en el estado de Cuernavaca, de ahí es la familia de parte de mi papá, pero a la edad de tres años, mi papá vino, tuvo un llamado para ser médico del hospital La Carlota y pues ahí nos arrastró a todos nosotros. ¿Toda la familia? Toda la familia, claro. ¿Tiene más hermanos? Sí, somos cuatro hermanos, todos salieron de profesión de aquí de la Universidad de Montemorelos. ¿Los cuatro? Los cuatro, pues mi papá aquí se jubiló, mi papá salió de su especialidad en médico cirujano y aquí se vino, se jubiló prácticamente aquí mi papá. ¿Y usted es el más grande, el más chico? No, yo soy el segundo de la familia, tengo otro hermano que es médico también, está en Colorado. Mi hermano de abajo es ingeniero, salió de ingeniería en sistemas computacionales, trabaja en Monterrey y mi hermana también es doctora, está en Dallas. Ok, entonces tres hermanos y una hermana. Así es. Ok, muy bien. ¿Y usted estudió? Yo estudié medicina, estudié medicina siguiendo los pasos de mi papá. Salí de la carrera de medicina en el 96, en el 94 perdón, en el mismo año me casé con Nelly de Elisa, Lizy Soto, también egresada de aquí de Montemorelos. ¿De qué carrera? De licenciatura en sistemas computacionales. Ella es licenciada en sistemas computacionales. De combinación, ¿no? Sí, algo totalmente aparte, pero que nos ha ayudado bastante, ha sido esos polos opuestos que han ayudado. Complementan, ¿no? Sí, cómo no. Qué interesante. Y comentábamos también ahorita antes de la entrevista que aparte de su clínica de oftalmología que fundó en el 2000 cuando graduó de su especialidad en oftalmología. Así es. Este, tiene lo que es la miel, ¿no? Y podemos ver aquí, no sé si la cámara nos pueda, este, captar algunos de los productos de la miel. Yo aquí estoy viendo algunos productos que son de diferentes colores. La verdad es que para mí la miel, yo cuando no conozco, pues, ignorantemente podría pensar que es lo mismo. Pero ahorita veo diferentes colores, también sé que hay diferentes consistencias, diferentes orígenes. ¿Nos podrías explicar un poquito de...? Sí, cómo no. Mira, al igual que tú, yo cuando comencé con el asunto de la miel, pues, ignoraba muchas cosas, ¿no? Pero poco a poco te vas adentrando en esto y te va atrapando todo lo que uno va haciendo. La miel va a depender mucho de la floración que exista en el momento, ¿no? Y tú puedes hacer que las abejas adquieran la miel, o más bien el néctar de ciertas plantas específicas. Por ejemplo, aquí en nuestra región, pues, todos sabemos que la citricultura o lo que es la naranja es lo fuerte. Y las abejitas van al azar y prefieren el azar sobre todas las otras flores y agarran el néctar del azar, que luego la transforman en lo que es la miel. La miel de azar es bien particular, tiene una particularidad que es, nosotros la consideramos una miel gourmet, déjenme enseñarla. Esta es, es una miel clara, le llamamos tipo oro. Es una miel de oro y su sabor es sumamente característico. De hecho, es una miel que es gourmet. Normalmente es difícil, inclusive, encontrarla aquí mismo en nuestra región, porque la mayoría es exportada, la mayoría de la miel de azar es exportada. Y la que encontramos normalmente ya viene un poquito adulterada. Solamente en ciertos lugares puedes encontrar lo que es una miel de azar pura. Pero generalmente la miel que compro, pues, es en los centros comerciales, ¿no? La miel que ya viene con marca. Sí. Mapple, Nestlé, yo qué sé, ¿no? Sí, bueno, la mayoría viene adulterada. La mayoría de las mieles comerciales vienen, este, con otros agregados que la hacen un poco hasta más barata, más comercial. La misma palabra lo dice. Pero en los centros comerciales, si tú vas al área de productos orgánicos, ahí te vas a encontrar mieles puras. Ahí vas a encontrar mieles. Que son como estas. Y lo mejor es encontrar o buscar la miel de tu región, siempre, en todos los lugares. A donde quiera que vayas va a haber apicultores. Y si tú le compras la miel directamente al apicultor, lo más seguro es que esa miel va a ser una miel pura. Pura y más barata. Pura y más barata. Y hablando de los colores, mira, la miel más oscura es una miel de multiflor. La miel de multiflor es la que recolectan cuando no hay zonas de monocultivo. El monocultivo es cuando abarca una sola especie en la mayoría de la extensión del territorio donde estás. Y la miel de multiflor también es muy sabrosa. Hay unas mieles demasiado espesas que tú casi las ves negras. Y son de multiflores normalmente de áreas, este, boscosas. Ahí es donde encuentras unas mieles muy oscuras también. Y la diferencia en sabor es... Son bastantes. Tú te tienes que dedicar a probar. De hecho, puedes catar así las mieles de diferentes especies. Sí, cuando he comprado me doy cuenta que la miel a veces es más espesa, más aguadita y sabe diferente. En una ocasión, le pregunto ahorita, en una ocasión me dijeron que según la miel, cuando hace frío, yo algunas veces compraba miel y en la parte de abajo se hacía como azúcar. ¿Esa miel no era miel o...? No, esa miel es miel. Esa miel es miel. Es miel. La mayoría piensa que a esa miel le echan azúcar y por eso se hace... Es lo que yo pensé también. En una ocasión me lo deberán dicho seguramente y por eso yo también lo pensaba. No, la miel normalmente sí tiende a cristalizarse en el invierno o cuando está mucho tiempo y la tienes mucho tiempo en reposo, también se tiende a cristalizar. Eso es algo natural de la miel. La miel que no se cristaliza, ahí puedes dudar un poco. Hay mieles que son... Por ejemplo, la de azar no tiende tanto a cristalizarse, pero si la pones en el invierno también se te va a cristalizar. Ok, entonces buen dato por ahí para quienes nos están viendo de que la miel que se cristaliza cristaliza es una miel entonces original, ¿no? Así es. Buena miel. Así es. Ok, también les recordamos por ahí que si quieren mandarnos algún mensajito en Facebook o en YouTube o en WhatsApp, por ahí vamos a estar al pendiente para las preguntas que le quieran hacer el doctor. Doctor, cuéntenos, ¿cómo es que ya usted, podríamos decir que tiene como que la vida ya un poquito más resuelta de que pues gradué de oftalmología, tiene su clínica, está pues a cierto punto cómodo? ¿Cómo es que decide meterse en esto de la miel? ¿Qué fue lo que...? Mira, siempre me ha gustado todo lo que es trabajos o actividades al aire libre relacionados con el medio ambiente, ¿no? Entonces, este, tengo yo de hecho una mini granja al lado de mi casa y siempre le había tenido una cierta curiosidad a lo que es la apicultura desde niño, desde niño hasta que en una ocasión uno de mis pacientes, apicultores, tú dentro de las interrogaciones sabes cuál es su ocupación. Le dije, oye, quiero una caja de abejas. Y él como que, pues tú doctor, ¿cómo vas a querer una caja de abejas? Y me ignoró, fíjate. A la siguiente consulta le volví a decir, oye, quiero que me vendas una caja de abejas. Es ahora amigo mío ese apicultor. Y por fin me dijo, bueno, pues te voy a llevar tu caja de abejas y me vendió un cajón de abejas. Eso fue hace un año y medio aproximadamente cuando inicié con eso. ¿Cuánto cuesta un cajón con abejas? Un cajón con abejas de buena calidad, que eso es otra cosa que ahorita te voy a decir, me costó mil ochocientos pesos lo que es el cajón de abejas. ¿Y cuántos litros de miel produce un cajón? Bueno, lo que pasa es que no me venden todo el cajón, me venden un como medio cajón. Una caja de abejas tiene diez bastidores, tiene diez divisiones adentro. La parte de abajo del cajón de abejas es la cámara de cría que nosotros le llamamos. Así fue como me vendieron solamente la mitad del cajón. Tú la tienes que comenzar a desarrollar hasta que se haga el cajón completo lleno de abejas para que entonces ya entre a producción ese cajón. Me lo vendieron a principios de año, lo tuvimos que alimentar, hacer crecer y ya que creció el cajoncito de abejas. Y es bien interesante porque tú vas y quieres hasta ir todos los días a ver cómo van creciendo porque tienes que levantar así, por eso le hago así, tienes que levantar cada bastidor para ver cómo va la postura de la reina poniéndote huevitos y cómo va creciendo el cajón, que vayan juntando miel y todo eso. ¿Ocupa también equipo especial y todo eso? Sí, ocupas un equipo especial para hacer todo eso. De hecho, ocupas humo. Mucha gente se molesta porque uno les echa humo, pero el humo es algo inofensivo para ellos que las hace relajarse y ser más manejables y nosotros poder trabajarlas bien. Y ya que crecen a ese punto, entonces tú ya les puedes colocar una caja encima cuando es el momento exacto, cuando hay floración, que es cuando van a traer mucho néctar y ellas van a recolectar toda esa miel, juntando toda esa miel y esa es la miel que tú vas a agarrar. ¡Wow! Súper interesante. Es tan interesante que yo pensaba que, fíjate, yo pensaba que yo agarraba un cajón de abejas, esa era mi idea en ese momento, y la ponía y ya las abejas iban a crecer solas y yo después iba a irles a quitar la miel. Y no, tiene un proceso que tú tienes que ir viendo, que tienen ahora enfermedades, que tienen ciertas cosas, que tienes que alimentarlas de vez en cuando, porque la miel que tú les estás quitando a las abejas, es la miel que ellas están guardando para cuando hay escasez. Entonces tú tienes que no quitarles demasiada miel, tienes que saber cuál es su momento de crecimiento, de repente tienes que a ellas suministrarles un poquito de jarabe de agua con azúcar para que puedan mantenerse. Muchos piensan que esa suministración de agua con azúcar que les damos es la que ellos meten para recolectar, y no, eso es para mantenerlas. Y en su momento que hay mucha floración, no les alimentamos nada, ellas solitas te van a ir llenando de miel, cajas y cajas. ¡Qué interesante! ¡Qué bonito, ¿no? No, es increíble. Eso fue lo que me atrapó, lo bonito, lo maravilloso, y lo interesante como Dios ha creado todo con una armonía tan perfecta para que se pueda sustentar solo lo que es la naturaleza. ¿Y ahorita cuántas cajas tiene ya? Ahorita tengo ya 60 cajas de abejas. ¿60 cajas? 60 cajas de abejas. ¿Y comenzó con una hace cuánto tiempo? Hace un año y medio. He crecido un poquito rápido. ¿Año y medio? Así es. ¡Wow! ¿60 cajas en tan solo año y medio, no? Año y medio, sí. Es una locura. De esa misma caja, fíjate, de esa misma, yo compré otras dos, y de esas las he podido ir reproduciendo, porque hay la forma como tú le puedes ir quitando crías y poniéndoles una reina en una caja diferente y vuelven a hacer ellos una colonia diferente. ¿Y cómo las puedes ir haciendo? Es que cada cajón es una colonia, es de cuenta, es una familia, es una ciudad para ellas. Y tú puedes ir teniendo varias cajas que te van a producir miel en un futuro. ¿Identificando a la reina para qué? Sí, yo consigo las reinas de un apicultor de aquí, de Montemorelos. Es mi amigo ingeniero Vigil. Ese es otro empresario que me tiene asombrado siempre. Es una persona súper abierta que te enseña. Me he dado cuenta que las personas más efectivas son esas personas que comparten lo que hacen, que sin miedo te pueden enseñar todo lo que hacen y él es una de esas personas. Y me ha ido enseñando paso por paso, me ha ido diciendo bastantes cosas. A él le compro las reinas. Es una reina súper reconocida. Fíjate que de la reina depende la calidad de producción, pero también depende la mansedumbre que tú tienes en esa colonia. Mucha gente le tiene miedo a las abejas. Y yo me puedo acercar casi sin protección a mis abejas. O sea, me pongo protección porque de repente sí un piquete me puede hinchar la cara. ¿Y cómo voy a ir a consultar con la cara hinchada? Que ya me ha pasado, ¿eh? Que ya me ha pasado. Pero esas abejas reinas que son de mansedumbre italianas o carniolas, tú las puedes manejar y no te van a picar. Ellas no tienden a ser agresivas. Si tú adquieres unas abejas que no son las adecuadas, se vuelven africanizadas y esas abejas son muy peligrosas. De hecho, no las puedes tener en un área rural, ese tipo de abejas, porque pueden provocar problemas serios. De hecho, hay hasta películas. Sí, que son puras mentiras las películas. Las abejas, si no las molestan, no hacen nada. Las abejas no tienen por qué agredir a gente si no son molestadas las abejas. Ok, doctor. Y usted, yo tengo entendido que todo estudiante egresando de medicina o de la especialidad que haya tenido, su plan inicial es, pues, ¿gradúo y consigo un buen trabajo en algún hospital? ¿Cómo fue que usted se decidió a poner una clínica de oftalmología? ¿Qué fue lo que lo orilló a poner una clínica? Las circunstancias fueron las que me orillaron. Fíjate que yo, como hijo de empleado de aquí de Montemorelos, siempre mi mentalidad era, yo voy a salir de la carrera, voy a salir de mi especialidad, y voy a trabajar como empleado. Y, inclusive, pensaba trabajar como empleado de aquí mismo, o si se me abrían las puertas. ¿Ese era su plan? Ese era mi plan, eso es, ¿no? Pero, pues, no había oportunidad en ese momento. Entonces, intenté buscar trabajo en el sector salud. Y sí, ya se habían logrado las puertas, abrir las puertas, pero por algunas circunstancias, que yo sé que es Dios siempre el que te pone cada una de las circunstancias, la persona que me iba a dar la plaza, o que me iba a ayudar para obtener una plaza en salubridad, se quemó. Y en ese momento no se pudo hacer nada. Entonces, yo tenía la opción del Centro Médico San Mateo, de aquí de Montemorelos, de poder ir a estar con ellos, a formar parte de sus médicos como socio. Pero yo no lo veía muy claro, porque cuando me invitaron, me llamaron, yo dije, voy a ir a ver cuánto me van a pagar, cuánto me van a ofrecer de sueldo, ¿no? Y me dijeron, mira, Marcial, aquí está un consultorio disponible, la renta del consultorio te cuesta tanto, la enfermera te cuesta tanto, la luz te cuesta tanto, el agua te cuesta tanto, pero con tantos pacientes que tú tengas a la semana, la vas a hacer. El punto de equilibrio. Es un punto de equilibrio, exacto. Yo cuando salí de ahí, le dije, o sea, yo, ¿cómo están locos? O sea, yo pensaba ir a ver cuánto me iban a pagar, ¿no? Cuánto iba yo a percibir por trabajar con ellos. Cuando se me cierran las puertas en este otro trabajo, que yo tenía un sueldo seguro, hablé con mi esposa y le dije, pues voy a intentarlo acá. O sea, nada cuesta. De no estar haciendo nada, pues vamos a probar ahí. Y algo que inició como una prueba, porque la prueba era yo comenzar, y esto es la primera vez que lo digo así en público, voy a probar y cuando se me abran las puertas con el doctor que ya se cura y que se reponga y me den la plaza, pues ya me voy. Y no, pero por mientras aquí estoy haciendo algo. No, ya fue para quedarse. Fue una bendición de Dios. Uno pone las cosas en las manos de Dios y Dios te va a dirigir por donde Él cree que es lo más adecuado. Y es que a veces cuando las cosas se ponen feas, es cuando decimos, oh, señor, ¿por qué? Y en una ocasión, no recuerdo bien la fuente donde fue, pero hablaba de que había que agradecer por todo. O sea, que si te va mal, agradece, si te va bien, agradece. Pero es difícil agradecer cuando te va mal, ¿no? Te va mal y tú, oh, ¿por qué? Pero ante la circunstancia de un desempleo, fue donde salió la oportunidad de poner su propia clínica, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso de que tú dices que hay que agradecer porque te vaya mal, yo siempre le he dicho a mi esposa, mira, si suceden las cosas, si tú en la mañana te levantaste y le pediste a Dios la bendición por ese día, si sucede algo es porque Dios te lo está poniendo de esa circunstancia. De repente, a veces uno anda todo desesperado y pierdes algo, una llave y no la encuentras. Dios te está retrasando por algo ese momento. Yo soy de ese pensamiento. Tampoco colgarse de eso para que todo te vaya mal, ¿no? Y todo esté mal. Tienes que siempre darle para adelante y darle para adelante y darle para adelante y luchar y luchar. Claro que sí. Claro que sí. Doctor, y ahorita, por ejemplo, con todo esto de la situación de la pandemia, yo no sé en qué porcentaje de sus ingresos venían de la clínica y en qué porcentaje venían de la mía, ahorita ya que tiene 60 cajas, digo, debe de representar cuántos litros produce al mes, le bajó la producción con lo de la pandemia, le aumentó con su clínica, aumentaron más clientes, subieron menos pacientes, ¿cómo está por ahí la situación? Mira, la pandemia, cuando entró, toda la gente, pues, asustada, ¿no? Apanicada. Y la consulta me bajó. Yo creo que tuve de mi consulta normal y me bajó a un 30%. Pero lo peor del caso vino cuando en los hospitales se frenaron las cirugías, porque una parte de mis ingresos viene de lo que es la consulta, pero lo fuerte siempre viene de lo que es la cirugía, ¿no? El área quirúrgica. Y de repente dijeron, se cierran los hospitales, no hay cirugías, cirugías programadas no hay. Así que a cancelar pacientes que tenías ya programados para cirugías y pues eso ahí ya... Y es que los gastos quedan igual, ¿no? Hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar todo. Sí, 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 todas las inversiones que tienes, todavía crédito y todo eso tienes que estar pagando. Fíjate que la miel no te creas, me sacó adelante. Fíjate en ese mes crítico. Primero es Dios, ¿no? Siempre yo pongo en primer lugar a Dios, ¿no? Pero había iniciado con este proyecto, en ese entonces solamente tenía 15 cajas, ¿eh? 15 cajas que estaban en producción. ¿Cuando comenzó la pandemia? Cuando antes, en ese momento, ¿no? De la pandemia, en esa época más o menos. Ya estas otras cajas las he reproducido de esas cajas que me dieron producción. Es que cuando está una caja en producción, una caja de abejas en producción, tú no les puedes quitar crías, porque esas crías son las que te van a traer néctar. Entonces, ya que termina la producción, ya las puedes dividir y ya puedes fraccionar más, que es lo que he hecho, por eso tengo 60. Pero en ese momento tenía más o menos como unas 15 a 17 cajas en producción. Y me lograron sacar la miel de azar. Y gracias a mi esposa y a mis hijas que pusieron en las redes sociales, oye, tenemos miel. No teníamos nada así todavía bien estructurado, como las etiquetas, ¿no? No teníamos nada de eso. Los envases son muy bonitos, ¿no? Sí, y quisimos comprar envases, fíjate, en la época de la pandemia y cerrado. Las áreas de envases. No vendían envases. No vendían envases, se cerró. Una problemática, ¿cómo vendes una miel sin envase? Así es. ¿Qué hicieron? Entonces, ahí comenzamos a recurrir a lo que es el reciclaje, que es padrísimo. Siempre lo que es el reciclar es bueno. Y comenzamos a hablar a tías, familias, oye, ¿tienen botes de vidrio que nos puedan pasar? Oye, sí, yo tenía. Y nos comenzamos a juntar de botes y a limpiarlos, a sanitizarlos, o sea, a esterilizarlos. Y ahí comenzamos a envasar y comenzamos a publicar en redes sociales. Y algo que nos funcionó muy bien es que el mismo cliente traía su bote. Nosotros pesábamos el bote y hacíamos el target para que el bote no fuera el peso y le rellenamos lo que ellos querían de miel. Que medio kilo, que un kilo. Y así la fuimos quileando. Te digo que en ese momento mis mismos amigos apicultores, que producen a lo mejor mayores cantidades que yo, ellos venden la miel a gente que la exporta o que la revende o son los que la comercializan la miel, son las que los adulteran con un poco de destroza y cosas que les echan. Son las que los comercializan y la hacen comercial a miel. Pero el apicultor lo que quiere es vender su miel rápido. Y entre más rápido la saques, mejor no recuperas tu... Y yo pensaba hacer lo mismo, fíjate. Pero cuando vi el costo que estaban dando por la miel, dije, no, muy bajo. O sea, es muy sacrificado. Gente que, corredores de la miel que no... Dije, no, vamos a venderla nosotros. Y yo me traje mi miel y la comenzamos a vender. Te digo así, quileada. Y en las redes sociales a publicarlo y todo eso. Increíble. Logramos obtener lo que... Lo que hubo... Probablemente no exactamente igual, ¿no? Pero lo que yo dejé de ganar en la oftalmología lo obtuve por la miel en ese mes. Por la miel de azar. Y es donde volvemos a la parte de... De que el emprendedor como tal en muchas ocasiones debe buscar diferentes métodos para que sus negocios que tengan no siempre dependan del mismo, ¿no? Que también sean negocios que puedan ser a cierto punto independientes y tener diferentes fuentes de ingreso. Y aquí vemos cómo fue que algo que consideraba como un hobby, algo secundario, se fue convirtiendo en un momento de crisis porque el negocio de la oftalmología disminuyó, pero el de la miel no. Y entonces, ante la necesidad fue... ¿Sabes qué? No hay... Vamos a venderlo. No hay envases. La problemática es no hay envases. Bueno, ¿qué hacemos? Lo vendo en envases reciclados. Entonces, a pesar de todas las problemáticas, lograron vender mucho más de lo que habían vendido, ahorrándose el envase y todavía posicionando de la marca y creciendo a más cajas, ¿no? Sí, creciendo y bajo lo que es el eslogan que ahorita está muy de moda, ¿no? Del reciclaje, del autosustentable y todo eso. Entonces, sí, funcionó muy bien y logramos... De hecho, con eso pagué dos... Dos pagarés de la colegiatura de mi hija que tenía que pagar. Pendientes que estaban ahí. Con la miel. Y realmente no lo esperaba, ¿no? No, no lo esperaba. Cuando usted empezó esto, no lo esperaba. No, no lo esperaba. No lo esperaba. Fue siempre una bendición. Obviamente, la miel es por temporadas. No es que todo el tiempo tienes miel. Es temporadas de floración. Es como en las cosechas, ¿no? Llega la cosecha y tienes que vender la cosecha y otra vez volver a tener que... ¿Qué consejo le podría dar a alguien que de repente haya dicho, ¿sabes qué? A mí me gustaría a lo mejor probar. Me gustan también las abejas. Me gusta, me encanta la miel. Y quiero comprarme una caja también. ¿Qué consejo le daría a usted como para evitar a lo mejor algún error que usted haya cometido cuando estaba iniciando? Híjole, sí. Primero que nada, intentar buscar a alguien de tu localidad. Yo no lo busqué. Yo primero, para poder asesorarme, busqué por otros medios y perdí más tiempo. Y ahora asesorándome con alguien de mi localidad. Obviamente, que sea persona, sea una persona que sea compartida, que pueda compartirse, ¿no? Y pues yo estoy dispuesto a compartir esto con quien sea. O sea, no tengo ningún temor en compartir ni en enseñarles. Y lo otro es utilizar su tiempo, saber aprovechar su tiempo, saber no perder el tiempo fácilmente, que ahorita yo veo que las generaciones nuevas no pierden demasiado tiempo. Para mí el tiempo es valioso. Es que en el teléfono se nos va la vida. En el teléfono, en las series, en la televisión. A mí no me gusta sentarme a perder el tiempo. Eso sí te digo. Es algo para mí. El tiempo es oro. El tiempo es dinero. Yo así lo veo. O el tiempo es salud, es vida. Tú te sientas y pierdes el tiempo. El tiempo que tú tenías para correr o para hacer ejercicio, lo pierdes sentado. Pues es que literalmente el tiempo es dinero, porque tú trabajas para ganar un salario que después vas a... Que pagas con tiempo ganar ese salario y luego después tienes que gastar ese dinero. Y no lo pagas con dinero, lo pagas con tiempo de vida, ¿no? Que tú invertiste. Entonces es como canalizarlo desde esta perspectiva. Quiero aprovechar para mandar saludos a Mari Carmen Salas, que nos está viendo por ahí. Dice muchos saludos y bendiciones al hermano Doctor García de parte de Tomás Eder Salas. Ah, sí. Eder Salas y yo desde la CDMX. Dice, muy interesante lo de las abejas, muy importante para el ecosistema. Así que por ahí le mandan saludos. Este, muy bien, doctor. Cuéntenos también, ¿en qué momento de su negocio entra la convivencia así ya puntual con Dios? Porque yo entiendo que a lo mejor la parte de las consultas las da, a lo mejor no sé si las den sábado, entre semana, ahí abre también los sábados, la miel se vende en temporada, si llega un cliente y le pide que le venda dos toneladas de miel en sábado, ¿cómo procede ahí con esa parte? Mira, la fidelidad con Dios es importantísima. Tu fidelidad con Dios es como Dios va a responder contigo, ¿no? Y te va a dar sus bendiciones. Yo obviamente no vendería miel en sábado. O sea, si me piden una tonelada, pues primero no la tengo la tonelada ahorita, pero no la vendería. En cuanto a la consulta, sí, porque hay pacientes que lo necesitan. Hay pacientes que traen cuerpos extraños o que traen alguna urgencia, dolor, y tengo que ir a verlos. Y sí les cobro, porque si no tendría lleno todo el sábado. Pero ese dinero que cobro, todo, todo ese dinero es 100% destinado a un proyecto de la iglesia, un proyecto específico de la que tiene que ver, que sea cristocéntrico, que sea relacionado con mi Dios. Qué interesante. Así es. Fantástico. Entonces, yo creo que es importante la fidelidad con Dios, tus diezmos, tus ofrendas, no ser agarrado con eso. Más bien no son tus diezmos. Yo siempre he dicho que está mal empleada la palabra mis diezmos, yo doy mis diezmos. No, no, eso es la parte de Dios. Eso es intocable y ahí está donde Dios te está probando y está dando tu fidelidad. Entonces, y lo otro es, cuando tú te relacionas con cuestiones tanto de salud en el área de la oftalmología o en el área, por ejemplo, de las abejas, y yo creo que en todas las áreas, en todos los trabajos y en todas las labores que hagas, pero en el área de las abejas, la naturaleza, siempre se ve presente la mano de Dios. siempre se ve y tú debes de estar dispuesto a siempre detectar esa presencia de la mano de Dios y verlo en las otras personas, en las necesidades, en las necesidades del medio ambiente, en todo eso y aportar lo que tú puedas para poder compartir a Cristo en tu vida. Qué interesante. Por aquí nos comenta Mari Carmen, dice que una investigación de la UNAM están recomendando el propóleo ya que han encontrado que este producto que proviene de la abeja posee propiedades que son, ayudan contra el COVID. Fíjate que el propóleo se ha utilizado mucho, el propóleo es un producto de las abejas, las abejas, haz de cuenta que si necesitan tapar algún huequito, las abejas producen ese propóleo, si necesitan reconstruir cierta zona, las abejas producen el propóleo, pero también tiene propiedades antibacterianas porque no crecen las bacterias en el propóleo. Sin embargo, hacen falta más estudios. Yo intenté buscar estudios serios con respecto al propóleo y hacen falta realizar bastantes estudios para ver si realmente es efectivo tanto para el COVID como para otras infecciones. Pero es antibiótico, ¿no? Es antibiótico. También hay tratamientos del asma para el propóleo, con propóleo y con lo que son las abejas. Mandamos saludos también a Ezequiel Reyes, a Ana GP y a Gloria Flores también. Muchísimas gracias por estarnos. Muchos amigos míos. Ah, muy bien, excelente. Oiga, doctor, y ya que, pues bueno, estábamos hablando de su vida como emprendedor y que estábamos ahorita precisamente hablando de que un emprendedor debe pues siempre estar ahí con la chispita esta de buscar, ¿no? Algo que le apasione, algo que le guste, ¿no? Algo que comenzó como un hobby y que se ha convertido ahorita en un negocio que lo ha ayudado a reponerse en un tiempo de crisis que estamos viviendo todos ahorita, ¿no? Si usted pudiera volver en el tiempo y ver a ese marcial recién graduado de medicina y que se abriera un portal aquí y usted pudiera verlo de frente y le pudiera decir únicamente una frase de consejo, ¿qué le diría? Yo le diría que siguiera adelante con sus instintos. Yo creo que si nosotros volteamos atrás en el tiempo y quisiéramos hacer demasiados cambios es porque no estamos contentos con lo que tenemos ahorita. Es porque algo no nos ha salido bien en el futuro, en este presente, y quisiéramos remediarlo atrás y decirle, oye, Marcial, no te hubieras ido por allá o no hubieras hecho esto o hubieras mejor, pero no existe, no existe eso. Entonces, si tú me haces esa pregunta, yo le hubiera dicho, sigue por donde vas. Vas bien. Ánimo. Ánimo, estás bien. Porque yo me siento muy contento, yo soy una persona muy feliz, muy... He tenido bastantes tropiezos, no soy una persona perfecta definitivamente, muchas caídas, situaciones difíciles en muchos momentos, pero es parte de la vida. Yo creo que nadie está exento de eso y siempre agarrado de la mano de Dios vas a triunfar, vas a triunfar definitivamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Por último, nada más, ¿cómo lo encontramos en su teléfono, redes sociales, si alguien le quiere por ahí pedir miel o una consulta de oftalmología? Mira, yo tengo dos... No soy muy fan de las redes sociales, porque para mí es una pérdida de tiempo, las redes sociales. De hecho, el Facebook ahí lo tengo y yo creo que tengo más de cinco años que no lo... ni lo veo. Ok. Ni lo veo. Y lo único que uso un poco es Instagram. Ok. Entonces, por ahí es donde yo creo que por redes sociales en Instagram es donde más fácil me pueden encontrar. Es arroba granjaluna. Es guión bajo granjaluna. Creo que por ahí está. Ok. Y la otra es Marcial. Creo que dice mi otra red social. ¿Qué también? Marcial así nada más. Ajá. Marcial H. Marcial H. Marcial H. Por ahí a lo mejor nos va a hacer el favor, hay producción, de ponerlo en la parte de abajo. También igual el número de teléfono, por ahí se ocupa una consulta, o miel. Y, pues bueno, doctor, no queda más que agradecerle por su tiempo. La verdad es que ha sido algo bastante enriquecedor que no conocíamos de la miel, lo que consideramos tan cotidiano, ¿no? Y viene a ser algo tan bonito, ¿no? Así es. La parte de la miel. Y les recordamos también la próxima semana, nos vemos en punto de las nueve de la noche en un episodio más de Empiria, Podcast para Emprendedores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!